El acto de racismo se da muy frecuentemente en el país estadounidense en contra de las personas latinas que intentan ganarse la vida y cumplir su sueño americano, siendo uno de los más grandes miedos de los hispanos al no ser aceptados por su raza o color en los Estados Unidos o en cualquier otro país. Ahora, a través de las redes sociales se ha hecho viral un video de un influencer gringo, donde se graba diciendo algunas frases que te hacen reflexionar. En esta ocasión, el usuario conocido como Crazy Chris compartió una grabación donde da una lección a las personas que son racistas. En su cuenta de TikTok, el usuario manda un mensaje a todas las personas que discriminan a los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos para trabajar y conseguir una vida mejor. Este clip fue aplaudido por toda la comunidad hispana, ya que el internauta es de origen estadounidense.